Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a simplificar, pero no te asustes Porque vos ves semejante bodoque arriba y decís Uy, toca sega, usted... A ver, tranquilo Vos podés simplificar numerador y denominador Si tienen una raíz en común Entonces vamos a buscar las raíces que tiene este Que es de segundo grado, fácil, con la fórmula resolvente Y si no, sí, va a tener dos raíces, ¿no? Si una de las dos raíces no es raíz del numerador No hay nada para hacer Bueno, en fin, busquemos las raíces de este Fíjate que A vale 1, B vale 1, C vale menos 6 Las raíces, viste, que son... Se calculan como menos B Más menos raíz cuadrada De B al cuadrado Menos 4 por A por C Todo dividido 2 por A Bueno, muy bien A vale 1, B vale 1, C vale menos 6 O sea que las raíces serían Menos B, que es menos 1 Más menos la raíz cuadrada De 1 elevado al cuadrado Que me da 1 Menos 4 Por el valor de A, que es 1 Que da menos 4 Y por el menos C, que da más 24 Menos 4 por menos 6 Bueno, todo dividido 2 por A Que es 2 por 1 2 Bueno, que me da esto A ver 24 sumado con 1 da 25 Y la raíz cuadrada de 25 es 5 Así que bueno Me quedo con menos 1 Más menos 5 Dividido 2 Y acá salen las dos raíces del denominador Ves Si vos... Se me cayó la tiza Va Si haces Menos 1 más 5 da 4 Dividido 2 da 2 Bueno, ahí tenemos una raíz Con el menos Menos 1 menos 5 menos 6 Dividido 2 menos 3 Bueno, si uno de estos números No es raíz del numerador No podemos hacer nada Porque fíjate El denominador factorizado Ya vemos como queda No queda Coeficiente principal 1 Si no hay que ponerlo Si no es 1, 2, 3 Hay que ponerlo Si fuera menos 1 Pondríamos un menos Va Por x menos 1 raíz Por x menos la otra raíz Es x menos menos 3 O sea que me queda x más 3 Así que si Uno de estos números No es raíz del numerador La verdad que no vale la pena Ni factorizarlo Pero bueno Vamos a buscar A ver Vamos a probar con 2 Con 2 Hago 2 a la cuarta Que me da 16 Perdona que uso la calculadora Pero bueno Más 6 Multiplicado 2 al cubo 8 Porque estoy reemplazando El 2 acá ¿Ves? 2 al cubo 8 Más 5 5 por 2 al cuadrado Que es 4 Que es 4 Menos 24 por 2 Bueno que era 48 Pero le puse 24 por 2 Todo eso da 36 Menos 36 Bueno gente 0 Bueno gente 0 Bueno gente linda 2 es raíz de este polinomio Entonces si Vale la pena Vale la pena Que hagamos el esfuerzo De factorizarlo A ver 1 para el x cuarta 6 para el x cubo 5 para el x cuadrado Menos 24 Menos 24 para el x Menos 36 Para el que no tiene x Acá ponés la raíz La raíz 2 La raíz del polinomio Y el resto de la división Te va a dar 0 Bueno Baja el 1 Hacés 2 por 1 2 Te queda 6 Sumado con 2 Que es 8 8 por 2 Que da 16 16 y le sumas 5 Te da 21 21 por 2 Da 42 Y bueno Ya me perdí 42 Menos 24 Más 42 42 Menos 24 Eso me da 18 Me había perdido Me había perdido 2 por 18 Es 36 Y menos 36 Más 36 Y es serio Bueno Entonces Ves como 2 Es raíz De este polinomio Este polinomio Es divisible por X menos 2 Quiere decir que se puede escribir Como x Como es Dividido por X menos 2 Te da este resultado Quiere decir que este polinomio es X menos 2 Lo anoto acá X menos 2 Multiplicado el resultado De la cuenta de dividir Que es 1 x cubo Más 8 x cuadrado Más 21 x X más 18 Bueno A ver Gente linda Fijate que No me importa Que 2 vuelva a ser Raíz de este polinomio Cosa que es imposible Porque 2 es positivo Y son todos los 3 Los positivos Y que esto no va a ser O ni a palos Pero si menos 3 También es raíz de este polinomio A este polinomio También lo puedo dividir Por x menos 3 Y de esa manera Seguir factorizando Lo ves Hasta acá Tendríamos X menos 2 Multiplicado esto Pero que pasa Si menos 3 También es raíz De este polinomio A ver Hagámoslo Menos 3 al cubo Menos 27 Más Menos 3 al cuadrado Es 9 por 8 Más 9 por 8 Más 21 por Menos 3 Hasta ahí voy llevando Menos 18 Claro Más 18 Da 0 Quiere decir que Menos 3 También es raíz del polinomio Quiere decir que Yo este polinomio Lo puedo dividir Por x menos 3 Entonces hagámoslo Pero hagámoslo De forma fácil Pongamos acá El Ruffini Pongámosle Menos 3 También es raíz Bajo el 1 Menos 3 por 1 Da menos 3 5 Te tenés que dar cuenta Que el resto Si no da 0 Porque algo está mal El resto tiene que dar 0 Porque la división Tiene que ser exacta 8 menos 3 Es 5 Menos 3 por 5 Es menos 15 Bueno Del Menos 15 Más 21 Me da 6 Menos 3 por 6 Es menos 18 Y más 18 Menos 18 0 Entonces claro Aparte De ser divisible Por x menos 2 Es divisible Por x menos menos 3 O sea Por x más 3 Y luego Ni siquiera le voy a buscar Las raíces a esta Si es que las tiene Si no las tiene Porque ya no tengo Contra que simplificarlo ¿Quién es este resultado? Fijate que es Sin x Con x a la 1 Con x a la 2 1x a la 2 Más 5x Más 6 Entonces claro Ahora yo puedo simplificar x menos 2 Con x menos 2 x más 3 Con x más 3 Y que nos quedó Nos quedó x cuadrado Más 5x Más 6 ¿Ves? No hay que apurarse A mandarle a Ruffini A todo esto Sacarle todas las raíces No Hay que buscar La forma más fácil Sacarle las raíces Las más fácil Y ver Y ver Si esas raíces También son raíces Del otro polinomio Más complicado Y así lo vas haciendo Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y como siempre Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau